El representante que está con Europa, Asia y Oceanía, que nos cuentes cómo ha sido esta votación, esta elección de Guido Chiriboga, el nuevo líder a nivel nacional. ¿Cómo estás? Bienvenido. Primero, permítame expresarle mi enhorabuena al pueblo ecuatoriano, a Quito en especial. Muy buenas noches a toda esa teleaudiencia que lo sigue. Muchas gracias por permitirme dirigirme al pueblo ecuatoriano, en especial a mi capital. Tenemos que decir que esto ha sido una votación. Hemos estado representando a la democracia de las 27 provincias del Ecuador, las 24 de nuestro país y las 3 del exterior. Y ha sido en unanimidad de los candidatos que habían, se formó una sola lista. Con eso hemos demostrado al pueblo ecuatoriano que en unidad se pueden hacer las cosas. Y hoy ha sido un día sumamente importante para Creo y para el Ecuador. Por la unidad de todas las 27 provincias que hemos votado por un solo candidato. Nuestro compañero y amigo Guido Chiriboga. Manuel, ¿qué expectativas se vienen luego de esta elección para nuestro país y para Creo? Bueno, como se está dando la cosa en el país, como está actuando nuestro presidente, se está demostrando que hay unas mejores posibilidades para que el Ecuador salga adelante con las decisiones que se están tomando. Hasta ahora se está cumpliendo con las promesas de campaña de nuestro señor presidente. Con eso damos la pauta que para los otros tres años y pico más que nos quedan, vamos a seguir cumpliendo con los ofrecimientos de nuestro presidente y el país va a salir adelante. ¿Las bases de Creo han sido tomadas en cuenta para lo que viene para poder sacar adelante a nuestro país, Manuel? Por supuesto, con las palabras de nuestro señor presidente, que ha manifestado. Que tengamos paciencia a todas las bases de Creo. Todo llegará en su momento. No es fácil manejar un gobierno. Y peor en la situación como el señor presidente Guillermo Lazo ha encontrado este país. No es fácil gobernar. Está intentándolo. Y yo sé que lo va a hacer bien porque es un hombre que cumple las promesas. O es un hombre de bien. Hablando del actual presidente de Creo, del señor Guido Chiriboga, el perfil que tú destacas, las características para manejar de buena forma como quiere todas las bases, ¿cuáles serían? Bueno, es un hombre que tiene visión política. Un hombre de visión política de futuro. Que es un profesional. Que es catedrático. Que es decano de una facultad. O sea, desde ahí estamos viendo la profesionalidad que tiene nuestro amigo Guido Chiriboga. Es decir, que vienen muy buenos augurios para lo que es el Ecuador. Para las bases de Creo, para poder impulsar a este Ecuador que está en su desarrollo al momento en todo aspecto. Por supuesto. Por supuesto. El pueblo ecuatoriano tenga la plena seguridad. Tenga la convicción que no han podido elegir al mejor presidente del Ecuador. Guillermo Lazo Mendoza. Era lo que le convenía y le conviene al Ecuador. Carrera FM con 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 pura candela.